Después de más de 24 horas de afluencia de admiradores del fallecido cantautor mexicano Juan Gabriel, el Instituto Nacional de Bellas Artes cerró la fila de ingreso. La despedida al homenaje se realizó a las 20 horas en la explanada del Palacio de Bellas Artes. El secretario de Cultura, Rafael Tobari de Teresa, destacó la presencia de más de 700.000 personas que rindieron homenaje, ingresaron al Palacio o se concentraron en calles aledañas. Tenemos ahorita palabras para decirles, solamente les podemos decir que nos quedamos con él y con su amor eterno. Maravilloso. Y ahorita, aunque lo vimos dos segundos en las cenizas, valió la pena cinco horas estar formada. El que fuera el equipo del Divo de Juárez en los últimos años se presentó con México es todo para cerrar el homenaje que se le brindó al cantante desde el pasado 5 de agosto en ese recinto. Tobari de Teresa también declaró que 80 años de las artes mexicanas y universales caben en la memoria del Palacio de Bellas Artes. Parte central de la biografía cultural, ventana al mundo, escenario de la creación y la riqueza artística de nuestro país. Con imágenes de Naim Camacho, Notimex.